Te vamos a pasar de rey Eres el rey Y la reina Eres la reina, tú Mira que antes Mira nomás, me están comando los muñecos Mira nomás gente, como se ve la Luciana y mi compa Chapo Can Y ahí vienen los viejones, ahí están saludando el dron Me compo Panchito por un lado Ahí viene el cabito, mi compa le atras, la demás reina ahí atras Luciana, Luciana ¿Qué hizo el baile? ¿Qué hizo el baile? Y así es la fiesta del pueblo Y es el primero Mi gente, pues aquí iniciamos un nuevo video Pero ustedes, ¿dónde? Inician las fiestas de nuestro pueblo Y pues mi hijo y mi hija son los reyes de la fantasía Estas gorritas gente A la venta, vean nomás la tela Qué chulada, qué calidad tan perra ¿Eh? Algo bien Miren Quien quiera cachuchas en gorra canis Barata, barata gente Miren Chulada, el estilo que quieran Se mojan estas y no les pasa nada gente Las limpias en caliente Te vamos a pasar de rey Eres el rey Y la reina Eres la reina Tú, te vas a pasear Qué hermosa Te grabo con el dron y todo Te grabo con el dron y todo A ver pues ¿Qué pasó oiga? Qué mucho chico Estaba allá gente A ver más Luciana y José Revolvo Candidato de rey De la fantasía Vámonos rey Bueno gente Pues andamos un poco apresurados Miren Es nomás que hermoso Mi rey es Mi reina y mi rey Uy qué hermosa A ver voltea a verme Uy tú bebé Ay qué hermoso Mi rey es hermoso Ya está toda la gente Miren Ya se están acomodando todos Las reinas ¿Qué van a jugar El día de hoy? Esto le da Algo viene Está en movimiento machín Algo bien Ánimo Esto le seguimos grabando Toda la gente de fuera Que quiera venir Jálense gente Todos los domingos Van a faltar Tres domingos más gente Y el último domingo De mayo Es donde se pone bien perrón Las fiestas bien chingonas Así que están invitados Toda la gente de fuera Que quiere venir Ánimo Acá los esperamos Toda la gente Amigos míos de caballos El día 19 Es la gran cabalgata Aquí en nuestro pueblo Para que se jalen Para que estén listando Sus caballos Y por acá Los esperamos a todos Ánimo Aquí venimos gente Ya andamos echando gasolina Y este raspado Está bien bueno gente Si Cuando quieren jalarse aquí Para vivir bien recomendado Está bueno el juego Para allá Se mira la cosa bien gente Se mira la cosa bien Para hacer el primer recorrido Ahí nomás para que vean Se peguen un camón De cómo Se ponen a fiestas por acá Cómo va a estar el movimiento Miren Las churros también Están criminales Mira ¿Qué? Se anda toda la pibola Arriba Se anda la mandona A ver con mi compadre ¿Eh? Mire gente Vean nomás Está comando los muñecos Ánimo Qué bonitos Luciana Sonrisa Qué hermosa Con la síndica El pueblo ¿Cómo te sientes mi hermosa? Dile a la gente Que deje sus comentarios Y cómo te miras Baje mis comentarios A ver cómo me ves Te anda muy contenta Muy feliz ¿Cómo vas a decir adiós? ¿Cómo vas a decir adiós? Eso ¿Y tú viejo? No te están subiendo Eso viejo ¿Vas a tirar muchos dulces? Pelotas y todo Es todo ¿A toda la gente? Cuidado con tu vestido Eh, ponte bien amor Siéntate bien La Luciana era Dile nomás gente Qué chingada ¿Cómo la ves ahora? La chiquita La chiquita Vamos a ver con toda la viejona era A los elevados Al tío Vámonos gente Vámonos gente Vamos a arrancar Dile a la gente en caballo Se puso bueno gente Para hacer el primero Algo bien Ve nomás gente Qué bonito se ve Todos los movimientos aquí Dile a la gente Bien Dile a la gente Qué perro En la gente Bien Si La renta Miren, ahí viene la policía por delante La Luciana se ilusió, gente No quiere decir adiós Miren, gente, aquí viene la Yami Miren Miren los caballones Miren, gente, qué hermosa se ve mi muñequera Luciana y José Rodolfo Ahí vienen los viejones al cielo La gente, las motos, el chapocán y el salón de los ancianos, miren Panchito va por un lado el viejo Ahí viene Cabito, mi compadre de atrás Ahí viene otra reina atrás Miren, no más Vienen varias, varias reinas Ahí se alcanza a ver Luciana, 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 Luciana Ahí la carga el viejo Ahí la carga El otro buen, ¿qué tal? Ahí viene la carga No, 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 no ¡Gracias! El apoyo es candidata única, pero sabemos que nos va a representar y va a pedir el apoyo a todos nosotros para que debamos que ella va a ser próximamente nuestra reina del 62 aniversario. ¡Que se escuchen las forras! ¡Gamilé! 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 ¡ hay la carga del video mire gente, la mujer anda por hacer docentes Mi gente, pues aquí nos encontramos en la casa pegándonos descansados Mi hijo no lo pasó ¿Cómo te lo pasaste en el recorrido? Bien Estado Sonor ¿Eres el rey de qué? De todo el tamarindo y la fantasía Es el rey y mi hija, mi reina Así que esperamos que les haya gustado este video gente Que le grabamos para ustedes Pues compartimos un poquito como se puso la fiesta Y va empezando gente, es el primero Para que vean como son las fiestas aquí en el tamarindo 2024, algo chingón Salud para todos y esperamos que les haya gustado este video Recuerden no olviden suscribirse, activar la campanita, comparten el like Gracias por su apoyo, ánimo, bendiciones, nos vemos en el próximo video Chao